¿Qué impacto tiene para el orden regional, el orden político regional, la asunción al poder de Lula da Silva? ¿Qué impacto tiene? Tiene dos primeros impactos. Uno, América Latina está en un proceso de reconstrucción de la línea política suya. El hecho de que por primera vez haya una convergencia de gobiernos progresistas sin tener una contraparte de un eje sumiso y tradicional. El hecho de tú ver a Chile, a Uruguay, a Brasil, a Honduras y a Colombia orientado hacia el hecho de complementar entre ellos una noción que fortalezca la autonomía del continente. Ese hecho le da un significado especial que en ese momento apreciara Brasil, el país más amplio y más poderoso de América Latina. Que indica, América Latina tiene todas las condiciones para cambiar su orientación general y establecer una línea autónoma que nunca ha tenido para defender sus intereses y propiciar sus relaciones. Lo segundo, lo primero que Lula dijo fue su reconocimiento a China. Es decir, va a ser una apertura real al comercio global en un momento que hay una tendencia que eso se produzca. Ahora, esa situación lleva a otro orden. Lula tuvo esa fuerza de estar dos veces en el poder, ir a la cárcel y regresar de la cárcel al poder porque estuvo muy vinculado a atender a los sectores más empobrecidos de Brasil. Porque ayudó a sacar de la pobreza a millones de brasileños y porque el eje fundamental ahora de su propuesta es decir, que va a luchar por rescatar 30 millones de pobres que necesitan una política oficial. Esa política generalizada ahora mismo en América Latina representa de verdad un viraje que no tiene antecedente y que junto con esto también se va a llegar, se va a llevar de por medio los aislamientos que por razones ideológicas se ponían. Ya Colombia restablece sus relaciones con Venezuela sin obstáculos, seguro que van a mejorarla con Nicaragua y que también la van a mejorar con Cuba, el continente como tal. Nunca antes América Latina había tenido un momento de tal trascendencia para fortalecerse como tal y para darle una orientación social a su lucha política. Por eso, lo de Brasil es una bendición. Mira, yo quisiera responder tu pregunta, Domingo, de la lógica del absurdo. Digo del absurdo porque yo no quisiera verlo ideológicamente el tema. Y todo es ideología. O sea, voy a plantear de la premisa que no es. Yo creo que independientemente de las repercusiones que pueda tener en el esquema del poder en Latinoamérica, que Fafa acaba de señalar, yo lo quiero ver desde otra vista, de algo más amplio todavía. Brasil es la novena economía del planeta. En un momento, tú has sido certero siempre en eso, en que el mundo, el tablero del ajedrez se está reconfigurando en bloques. Y tenemos una gran pieza, una gran pieza que por cuatro años estuvo totalmente fuera de su relevancia, totalmente anonida, anodina, invisibilizada y venida al menos. El gobierno de Bolsonaro en todos los ámbitos fue catastrófico, en el ambiental, en el sanitario, en el económico, en el de los derechos fundamentales. Y a lo interno de Brasil es una apuesta que va hacia llevar ese país al justo nivel que se necesita, desde el punto de vista de su referente político y de su peso económico a nivel continental y mundial. Y estamos hablando, digo no ideologizado, porque el gobierno es un gobierno de perfil múltiple. Su vicepresidente es un tipo de derecha. Entonces, para Lula, esto no es cuestión ni de derecha ni de izquierda. Esto es cuestión de sacar 30 millones de brasileños a la pobreza, como tú acabas de señalar. Entonces, en esa perspectiva que se abre de un presidente que tiene ese sentido de grandeza y que tiene un compromiso de reivindicarse ante la historia, porque lo de Odebrecht fue cierto, señores. Y nosotros, República Dominicana, lo vivimos. Entonces, eso fue cierto. Y se le ha dado una segunda oportunidad. La pregunta es, Latinoamérica como continente, ¿cómo vamos a uparnos? Y nosotros, como país, ¿cómo vamos a transmitir en sintonía con ese nuevo gigante que está despertando hoy día? Bueno, yo pienso que el tema de la patria grande se acerca como realidad. La patria grande no es más que un sueño, un sueño viable, de una fuerte corriente latinoamericana en el sentido de constituir una unión de países latinoamericanos y caribeños a partir de un sistema económico, cultural y político. Esa patria grande hoy, con Lula a la cabeza, tiene una gran posibilidad porque, aparte de lo que decía Fafa, en el sentido de los gobiernos que se corresponden políticamente, doctrinariamente, o que tienen un gran parecido a lo que son esas bases fundamentales de Lula, tenemos otro caso, y es México. No es solo Brasil. Otro refuerzo. México. México no es cualquier cosa. En la geopolítica latinoamericana y mundial, México tiene un liderazgo histórico y, además, justamente está en la parte norte de América. Oye, el presidente actual ha sido un vocero de ese caso. Y ha sido un vocero de eso. Entonces, hoy en día, la posibilidad de un sistema integrado latinoamericano es más cercana que nunca, por lo menos a pasos grandes, independientemente de que no se consigue de manera inmediata. Pero eso significa un gran giro en la vida, en la suerte, de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Lula, en ese sentido, va a jugar un papel estelar. Porque, además, en un momento dado, Lula fue el líder latinoamericano, más conocido en el mundo y más respetado en el mundo. Y creo que su condición de presidente ahora no es solo una reivindicación. No, no es una reafirmación de su pueblo, de que creía en él, de su pueblo, de que lo entiende como un gran dirigente, de su pueblo porque lo ve como un político sensible y serio. Es realmente una reiteración de la historia, porque no es tan fácil. Y menos en un país como Brasil poder llegar de nuevo a la presidencia bajo esas condiciones. Creo que, además, como ya se dijo, ese camino hacia la ruptura de la unipolaridad va a ser aprovechada por Lula. Porque, además, Brasil, hay que recordar que forma parte, incluso es una pieza fundamental fundadora de ese grupo, de esa alianza que se llama BRICS. Es decir, BRICS, que no es más que un acuerdo, un acuerdo de colaboración económica, pero es un acuerdo entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Se está convirtiendo ese acuerdo, ese bloque económico, que es un bloque solidario, en una alternativa a los bloques existentes. Que, de hecho, con la salida del PT de Brasil, del poder, se cayó, se cayó, aunque se redimensionó. Aunque se redimensionó en este año, porque hicieron recientemente un evento mundial, en donde otros países ya quieren ser parte de BRICS, como una alternativa económica, manera de financiamiento, bajo criterio de solidaridad y bajo criterio de equidad. Finalmente, en el caso, siento que, por supuesto, hay una nebulosa, porque la ruta del Partido de los Trabajadores de Lula, el gobierno que sucedió a Lula, que fue Dilma Rousseff, fue sacado, fue sacado y... Un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Esos golpes de Estados blandos que están acostumbrados a la derecha a hacer porque son intolerantes hasta la cepa. Esa nebulosidad la tiene encima, y él tiene que trabajar en contra de eso, porque la conspiración va a seguir. De hecho, él ganó, y trataron de quitarle el triunfo. Tiene que trabajar en contra de eso. Bolsonaro no lo ha reconocido. No lo ha reconocido. Esa nebulosidad es una debilidad que tiene que trabajarla, y trabajarla desde el punto de vista legal. Bueno, déjenme un agregado a estas conversaciones. Hasta ahora existía un mundo unipolar, basado en el predominio de Estados Unidos en la economía, y con la justificación de la Guerra Fría que desapareció para poder intervenir en cualquier lado. Hoy está en desarrollo el mundo multipolar. Ustedes están describiendo una restauración de una alianza que ahora es totalmente distinta. América Latina no era un polo, sino un área de la sumisión. Ahora está pensando en ser un polo autónomo, gracias a esto, en un momento en que se está haciendo. Yo creo que es una situación especial para América Latina la que se abre con... Muy especial. Si tú, cuando tú comienzas a observar las cifras que tiene Brasil sobre su peso político, económico, ambiental, el tema del agua, el tema del PIB de ese país, el tema de la población, es entre extensión, población y PIB, está entre las 5 y 8 o 9 en todo su conjunto. Si tú calculas la población de México y de Brasil, te da 350 millones de personas en promedio. 200 y pico de Brasil y 100 y pico... ¿Ellos son un mercado? Ellos son, Brasil y México son... Más que Estados Unidos. Son la población de Estados Unidos. Y Canadá también. Entonces, si tú le pones que entre Colombia, Argentina y Venezuela dan en promedio 150 millones de habitantes más. Es decir, que estamos hablando de que si finalmente se logra organizar el bloque latinoamericano en general, pasando por Centroamérica, obviamente que está organizado en el SICA, pasando, por ejemplo, si tú calculas la población de Cuba, Haití y República Dominicana en esa dirección del Caribe, suman alrededor de 35 millones de habitantes en promedio. Colócale a Puerto Rico, pero Puerto Rico es Estado norteamericano. Todo ese ejercicio lo hizo la Coca-Cola en su momento. De verdad que sí. Cuando digo, vamos a venderle a 500 millones de latinoamericanos, refren. Bueno, Ignacio Lula da Silva tiene un gran desafío por delante. Una gran oportunidad. Y una gran oportunidad para toda Latinoamérica. Y quizás es uno de los hombres más conscientes. Yo creo que uno de los presidentes de las últimas décadas más conscientes de su rol de liderazgo, pero además ahora tiene otro nivel de conciencia, porque fue tratado, fue pateado del poder, desconsiderado su historia y su trayectoria y su imagen para impedir precisamente de que pudiera volver al poder. El rebase que ha hecho histórico, político y sociológico que ha hecho Lula para volver al poder es sin precedente, sin precedente en toda Latinoamérica. Bueno, pero Mandela fue presidente por una vez. ¿Me entiende? Entonces, y Pepe Mujica salió prácticamente de la cárcel para la presidencia con temporalidades diferentes. Lo que queremos decir con esto es que si Latinoamérica se concentra y utiliza como pivote, como ancla, como motor impulsor de lo que significa ser los latinoamericanos con la incorporación de los elementos de la economía global, yo creo que finalmente las abolladuras que tiene en su persona, en su perfil político, las abolladuras que recibió Lula da Silva, tiene el gran momento de la redención para él en lo personal, para su partido, y lo que significa empujar a Latinoamérica, él como timonel, que lo ha sabido hacer. Pero yo agregaría esa redención, no solamente individual, sino también la recomposición y el replanteamiento de una segunda oportunidad para ese bloque que ustedes plantean, porque ustedes no están haciendo autocrítica, señores. Esto se hizo hace 10 años con Chávez en vida. Toda esta laraca de Chávez ganó, y Chávez, y Kirchner, y el compañero Ortega, y el compañero Correa, y la nueva izquierda. Eso pasó ya. Y vamos a hacer reflexiones. Pero había una unipolaridad. No, 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 Chávez tenía petróleo. Pero había una unipolaridad en el mundo. Sí, sí, pero vamos a hacer autocrítica. Y Ortega. Perdón, y Ortega. Y Chávez. Señores, eso fue un gobierno, y el desastre de Argentina. No vamos a hacer autocrítica. El problema de la izquierda es que se niega la autocrítica. Y lo escribe como algo necesario. Pero vamos a hacer una segunda continental, 500 millones. Ese es el sueño de la patria grande. Eso está desde la Gran Colombia de Bolívar, y tenemos 200 años tropezando por Bolívar. Porque nunca no hemos levantado. No, con Bolívar mandando, que no teníamos la oportunidad. No, no, no. Se va a construir el petróleo. Pero era con Chávez, con el petróleo a 110. Era un solo Estado. Son autocríticos. No, no, no te equivocas. Nunca había habido una otra. Sí, pero ustedes tienen razón. Nos vemos en la otra izquierda dentro de 10 años. Recuerda, Jovenen, que una de las dificultades... Autocrítica, señores. Autocrítica, que no es los libros, es la realidad que hay que hacer. Pero la autocrítica ha funcionado. Pero también hay que poner en cuenta... Creo que se puede ser siempre más autocrítico, pero en el caso de Nicaragua, ¿acaso tenemos todas las informaciones reales? No, no. En el caso de Nicaragua, vivió una situación en donde la misma izquierda... Todos los municipios... Yo no reivindico ni menos de ser del gobierno de Nicaragua, por más de la que sea. Pero no importa, no importa. Yo lo que estoy hablando es de la percepción que tenemos y el dominio de la realidad. Ahora bien, ellos han pasado por sus propios procesos, críticos y autocríticos, pero eso es parte de la soberanía de ellos. Yo no tengo por qué decir que lo hicieron bien o lo hicieron mal. El enfoque es de manera histórica o regional, pero esto no se reduce a Nicaragua. Ser de izquierda no lo reivindica a todos, que no es verdad. Estamos hablando de un contexto general, no de un contexto particular, porque es el mismo caso de Cuba. Es una moriqueta lo que está haciendo. Es un tema despreciable. El comportamiento de Daniel Ortega es un comportamiento despreciable. Eso es disminuir el alcance del diálogo. Estamos hablando de la región. La importancia del momento histórico para la región. La región no es homogénea, pero tiene muchas cosas en común. Y es lo que se pretende ahora, no es la opinión mía, es la opinión de muchísimos otros analistas, potenciar en la dirección de buscar una integración. Pero Europa vive matándose y se unió. Por las mismas razones se puede unir a América Latina. La brega que le dio a Europa es la Unión Europea. Pero lo hizo, aunque se caiga y se va a caer, pero lo hizo. Primero fue económica. Y se va a reprimir. Primero fue económica. Sí, por las mismas razones. Por las mismas razones. La patria grande no es una poesía. Está basada en conceptos, está basada en propósitos culturales, económicos y políticos. Pero hay un hecho. Eso es posible porque la historia nuestra es mucho más benigna entre los pueblos latinos que entre los pueblos europeos. Pero déjeme decirle, es la primera vez que América Latina va a constituirse como un bloque. No lo había sido nunca, aunque se intentara de la izquierda y haya explicaciones de por qué fracasaron. Pero la coincidencia de lo que está pasando ahora, doble, en el relevo de la hegemonía de Estados Unidos y en la constitución en América de una tendencia a su coordinación. América Latina ahora es en el mundo multipolar un polo que nunca fue. Mire, usted y yo sabemos que lo que une a las naciones son las identidades de propósitos. Y aquí está creciendo el propósito de emancipación social más que el propósito de emancipación política. El propósito de emancipación política es la lucha por la libertad, la lucha por la autonomía, la lucha por la soberanía y eso ya se está diluyendo porque lo está matando, lo está destruyendo la globalización, el libre mercado y el neoliberalismo. El desafío que tiene la humanidad, ustedes lo pueden ver, ¿cuál es? Reducir la desigualdad social. En segundo orden, proteger el medio ambiente y en tercer orden, eliminar el hambre. Eliminar el hambre. Porque el hambre es un producto, aunque el hambre es un producto de la... Y es fortalecer mi entienda de la democracia, Domingo, que es uno de los... La democracia se está fortaleciendo sola porque el libre mercado obliga al respeto de los derechos individuales y la democracia no es más que la expresión política de respeto a los derechos individuales. Eso es la democracia. Y cuando se respeta a los derechos individuales, hay un ejercicio pleno en la relación del gobernado y el gobernante que es donde se ejerce la democracia en ese espacio de relación entre el gobernante y el gobernado es que existe la democracia, no existe en otro espacio. Ahora bien, el crecimiento de una corriente de emancipación social es lo que identifica a estos gobiernos, a Boris, al que estaba en Bolivia, que era el de Evo y al que le siguió después de... Arce. Después del tránsito de la loca. Arce. Arce. A Uruguay. El de Colombia viene con un propósito de emancipación social que lo obliga a construir la paz porque si el Estado está invirtiendo demasiado dinero en mitigar la violencia, no puede invertir en el desarrollo económico para lograr la emancipación social y económica. El de Venezuela que lo intentó con Chávez y que la crisis petrolera destruyó el estado de bienestar que había logrado Chávez con la desgracia de que el ámbito político estaba en manos de un hombre con poco criterio como Maduro, que ahora se va a recuperar porque el petróleo está sobre 80 sobre 80 dólares cerró ahora a fin de año sobre 80 dólares. La pobreza en Venezuela no tiene ninguna justificación. Oye, yo no estoy justificando la pobreza en Venezuela. No, pero no me refiero a ti, me refiero a los gobernantes venezolanos. No, 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 porque si una sociedad tiene un monocultivo, cuando entra en crisis ese cultivo o un monoingreso... Pero que tiene demasiados años produciendo miles de millones de dólares. Pero, pero, pero oye, es un error histórico que viene desde la época más democrática de los adecuos y de... ¿Cuál es? Que la economía dependía exclusivamente, exclusivamente de los ingresos petroleros. La corrupción, demasiado. Se desploma a los ingresos petroleros, tiene que producirse hambre. Pero, pero, pero los tiempos de vaca gorda... Bueno, pero esa es otra esa es otra discusión. Pero yo quiero centrarme. En el impacto que genera el ascenso de Lula en Latinoamérica. Y lo estoy haciendo con un paneo por toda Latinoamérica. Entonces, hay un sentido de emancipación social y económica en el gobierno de Venezuela. Independientemente de cualquier cosa. Porque están combatiendo la concentración del capital en pocas manos. Desde Chávez. Pero lo podían combatir con cierta capacidad de desafío porque ellos tenían muchos ingresos petroleros pero cuando se cayeron se convirtieron en muy débil. Bueno, ahí está Chávez con ese discurso. El de Colombia viene con ese discurso y con ese propósito. Ya los Kirchner habían hecho un ensayo débil con el peronismo que no era bien visto por los centros de poder norteamericanos. Pero ¿qué ocurre ahora? Que es lo más interesante. Los socialistas o comunistas de Latinoamérica le están demostrando a los centros de poder económico norteamericanos y mundiales que ellos pueden convivir con el capitalismo neoliberal. Con la derecha. Y que no tienen que, independientemente del manchón de Nicaragua y que no tienen que tener miedo porque ellos no atentan contra la propiedad, contra los elementos básicos. Porque ya ellos se convencieron de que no es funcional la eliminación de la propiedad privada con una convivencia política armónica en la sociedad. Y con las muestras de China de que es una línea ahora. Y ya no tienen ni siquiera sombrilla universal porque China lo abandonó, lo abandonó Rusia y quedan pequeños bolsones en el mundo que no tienen fuerza ni tienen gravitación importante. Por eso esa unidad, la unidad es la emancipación económica y social y Lula fue el primero, el precursor en el mundo de construir la emancipación social sin golpear el orden político democrático. Ni el capital. Y que sacó treinta y pico de millones de seres humanos de la pobreza y viene con ese propósito otra vez porque Bolsonaro lo sometió. Y fue el primero que también planteó Naciones Unidas en Naciones Unidas un reordenamiento de Naciones Unidas. Correcto. Sin conspirar contra el orden político capitalista. Entonces, eso es la importancia que tiene ese éxito que se puede construir un paradigma distinto de justicia social y económica sin conspirar contra el orden político capitalista que para el neoliberalismo. Y una de las patas fundamentales de la democracia, Domingo, que no se puede ejercer ese proceso que tú estás describiendo conculcando los derechos de la comunicación de masa y de la prensa libre y abierta. Que es uno de los errores que ha cometido mucha, mucha de nuestro gobierno de Latinoamérica. No, pero eso lo dan en derecha y en izquierda. Porque ese es un solo derecho. Eso lo dan. O sea, oye, porque cuando hay, oye, oye, Greimer, cuando se respeta una gama de derechos, se construye la democracia, pero no solamente un derecho. Aquí, por ejemplo, hay, es sagrado el derecho a la libre presión, sobre todo después de Lionel, después de Lionel, Lionel respeta el derecho, lo respetó y Danilo también. Recuerda que Polito mandó a cerrar medio. Pero eso fue un eructo, eso, un eructo, un eructo, un eructo, oye, un eructo, fue diodo, pero fue un eructo. Oye, es un eructo, mira, un eructo no dice, no dice, no dice que tu, que tu sistema gástrico está dañado. Es un eructo. Entonces, que, oye, quiere que te diga algo. Está bien. Cambia el título. Oye, 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 quiere que te diga algo. El otro elemento que lo anunció Lula ahí es, eh, ¿cómo se llama? Detener la privatización. Deforestación cero para la Amazonía. Oye, ¿tú sabes lo que significa eso? La privatización. Y el traspaso de recursos que debe verlo el presidente Luis Abinader. La privatización como mecanismo de traspaso de recursos públicos al sector privado, que construye pobreza. Por eso, él saca 33 millones, 30 millones de brasileños de la pobreza. Y Bolsonaro, con el traspaso de recursos públicos al sector privado, 30 millones de pobres. Construye 30 millones de pobres. Para mí, eso es lo más interesante de este triunfo. Síguenos en las redes sociales. Búscanos arroba sol 106.5 FM lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5 Una estación RCC Miria.